Atención para jubilados y pensionados, información importante. Hoy cobran los jubilados y pensionados nacionales cuyos haberes no superan la suma mensual de 1914 pesos y lo están haciendo los terminados en 8. Bien, esa es la única... Ah, no, ahí tenemos más. Y tenemos también el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo que hoy cobran los beneficiarios que tienen el número 9. Bien, terminados en 9. Bueno, y esto es el cronograma de asamblea. Para que usted sepa si debe venir o no debe venir a la municipalidad. Y debe seguir sin venir a estas áreas de la municipalidad que están de asambleas. El área administrativa y los EPC de 7 a 10 no van a estar atendiendo al público. Las áreas operativas 2 horas por turno. El área de salud 2 a 6 horas por turno. El área educativa 3 horas por turno. Y los jardines maternales asambleas de 2 horas por turno. En EPEC hasta hoy no hay atención. Siguen sin atención. Hasta hoy, recién mañana se va a retomar la actividad habitual en la empresa provincial de energía eléctrica. Muy bien, ahí tienen los lugares donde no se atiende hoy en la administración pública. Y ahora las mamás y los papás de, por ejemplo, los niños que van a esas escuelas que están de asamblea, ¿los llevarán o no los llevarán? Y no los van a llevar. Porque si salen antes, ¿quién los busca? Es todo una complicación para las familias. Muchos padres trabajan, dejan al chico en el colegio, van a trabajar y después lo vuelven a buscar. Claro. Bueno, si no van a estar saliendo, entrando... Y deben ser días muy desordenados porque ¿qué haces con los chicos? ¿Qué va a pasar con el incentivo docente? Comienza el pago del incentivo docente. Desde la UPC se informó que el próximo lunes comienza el pago, según se informó en su página web. Lo informó la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Así que así está la información para los docentes. El lunes comienza el pago del incentivo. Comienza el pago del incentivo. Muy bien. Muy bien.